Listo devs, vamos ahora a crear la tercera versión de nuestro JSON data pero en esta ocasión vamos a crear una versión que le llamo versión ninja printer en este caso no voy a escribir toda la query porque nos vamos a tardar un poco más mejor se las voy a compartir y se las voy a explicar esta será la tercera query, versión ninja que vamos a trabajar es super fácil cuando yo lo hace repetidas veces pero como sé que muchos están quizás en el nivel básico del arable eloquent quizás a algunos les gusta más trabajar con joins o hacer las consultas planas como quiera que sea voy a explicarles esta query a diferencia de las otras queries, acá es un poco más complejo el nivel es un poco más grande porque en la primera es una consulta que es lo más común que puedes encontrar en el mundo del arable pero en realidad es que la potencia de las relaciones que nos dan los modelos dentro de eloquent nos resuelve la vida de una manera muy fácil en algunas cuantas líneas de código bien, aquí la base de esta query son todas las relaciones que ya tenemos en nuestro modelo venta y en nuestro modelo detalle de la venta si ustedes recuerdan, de hecho me abrió el modelo de sale aquí tenemos details, customer, user, payments y el modelo de detalle de venta tiene el sale, tiene el product y ahí se le van agregando más relaciones bien, entonces vamos a utilizar esas relaciones que ya tenemos establecidas en los modelos y las vamos a utilizar de tal manera que nos devuelvan la misma información que tenemos en estas consultas de manera separada y en este caso solamente en una bien, partimos por la primera línea de código ¿qué hacemos acá? utilizo el modelo sale y de una vez hago un select para filtrar las columnas igual que en el método json data2 partimos de filtrando las columnas del modelo base el modelo padre que es el de sale luego utilizamos el método width para cargar las relaciones que tenemos ya con los otros modelos en este caso con user utilizar width y dentro el nombre de una relación por ejemplo en este caso user si yo me vengo a mi modelo de venta aquí tengo user esta es la relación que estoy cargando con esta instrucción width y dentro estoy utilizando una carga de las relaciones que ya tengo establecidas en los modelos entonces ¿por qué utilizamos acá un closure o función anónima? porque necesitamos filtrar las columnas o ciertos requerimientos de la data que nos devuelve esta consulta es decir, yo aquí estoy diciendo entre corchetes voy a cargar todas las relaciones la primera relación es user ya sabemos que viene de aquí luego cargo la relación customer que donde viene, también viene de aquí del modelo venta luego cargo los detalles, details que donde viene, también de acá luego cargo la relación de el producto que está dentro de los detalles mi modelo de sale detail si me vengo acá aquí tengo el producto entonces este de aquí es ingresar a los detalles y luego a su relación vienes a los detalles y luego a su relación y eso son todas las relaciones que estamos cargando ahora lo importante de esto es que nosotros acá estamos utilizando esta fracción del código lo voy a seleccionar en la que yo le estoy diciendo mira, en este closure dentro de las llaves voy a hacer un filtrado ¿por qué? porque yo necesito nada más ciertas columnas y no todas las columnas así que yo aquí de la información que me devuelve esta relación únicamente necesito el ID necesito el nombre del usuario y yo lo estoy renomando como user-name para eso estamos utilizando el closure para entrar dentro de la relación que es la consulta que es, digamos lo que me devuelve esta relación yo entro a ese resultado y le digo ok, de todas estas columnas solamente necesito esta y esta las filtro coma abro acá la otra relación nuevamente su flecha abro sus llaves aquí y otra vez digo ok de este resultado solamente seleccioname el ID y el nombre del cliente es muy importante que seleccionemos siempre el ID porque recuerden que internamente cuando estamos haciendo las relaciones con los modelos siempre son necesarios el ID si no ponemos el ID de pronto vas a ver que alguna query te devuelve nul y es porque falta eso lo vimos ya en el video pasado de igual manera por ejemplo con los detalles yo vengo acá y de los detalles solamente quiero el ID de la venta el ID del producto la cantidad el precio de venta y el descuento y finalmente de la relación de el producto con mis detalles entro al resultado y en esta relación únicamente estoy seleccionando el ID y el name vale una vez que yo especifico el width con todos los filtros que necesito y sus relaciones al final le pongo un find y le paso el ID de la venta que quiero buscar te preguntarás si esto funciona igual con el JSON y el encode es exactamente lo mismo a esta información que me devuelve la consulta yo lo convierto en JSON luego lo cifro en base de 64 y devuelvo el resultado entonces acá yo tengo ya el JSON ya era 3 me voy a ir al navegador voy a actualizar esperamos a que cargue la información y aquí tenemos el base 64 voy a copiar lo voy a pegar acá para que ustedes vean la cantidad de caracteres son 800 caracteres lo que estamos transportando me voy a regresar al código y le voy a decir que me devuelva ahora el JSON me regreso al navegador y en cuanto al JSON aquí lo tenemos voy a copiarlo me vengo acá y son 600 caracteres la diferencia son 200 caracteres del JSON hacia la conversión a una cadena de base de 64 podemos ver aquí que tenemos las columnas exactamente que necesitamos voy a hacer un zoom para que ustedes lo vean un poquito menos ahí tenemos el ID tenemos el user ID el customer el total los items el status tenemos el nombre del usuario su ID y tenemos en este caso los detalles de la venta ahí está bien entonces de esta manera ya tenemos tres métodos para poder estructurar la información y prepararla para transportarla y enviarla a nuestra herramienta de impresión en este caso voy a dejarle aquí el base de 64 en este caso aquí es muy importante que ustedes determinen cuál es la forma que quieren trabajar realmente ahí me gusta la forma 2 porque de pronto cuando le comparto código a alguien algún otro desarrollador entienden un poco más esta segunda opción e incluso un poco más la primera en el siguiente video todavía vamos a ir un poco más allá ¡Suscríbete al canal!